Yo Tengo Una Vaca Allí en Bogotá, en La Queroce En Medellín y Cali, La Vaca Petróleo En toda la costa, es La Vaca Gas Todos van cantando, Ay, La Vaca Gas Alfredo Gutiérrez, Ay, La Vaca Gas Francisco y Galán, Ay, La Vaca Gas El que tomó, Ay, La Vaca Gas Ay, La Vaca Gas Ay, La Vaca Gas Ay, La Vaca Gas ¡Ay la vaca gas! ¡Ay la vaca gas! Yo tengo una vaca que se llama gas, allá en Bogotá en la cocina, en Medellín y Cali la vaca petróleo, en toda la costa en la vaca gas. ¡Ay la vaca gas! ¡Ay la vaca gas! ¡Ay la vaca gas! ¡Ay la vaca gas! Tiene Wilfrido Vargas y la vaca gas, y Gabriel Romero y la vaca gas. Ricardo y Julio Roja, ¡ay la vaca gas! En el carnaval, ¡ay la vaca gas! 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 ¡Ay, la vaca de gas!